Con él te vuelve el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te vuelve el corazón y conmigo te duelen los pies. Hola, ¿cómo están? Hermosos y hermosas, bienvenidos un día más a su programa. ¡Auch! Hoy estamos ya jueves, ya huele a fiesta, ya huele a finecito de semana. Y bueno, el día de hoy ando súper, súper, súper contenta. Como ya pudieron ver, hoy traigo un outfit dedicado. Gracias, amigo. El día de hoy quiero agradecer a Manuel, que fue el que me regaló esta blusa. Y me súper encantó. Muchísimas gracias por este regalo. Y bueno, me dio muchas, pero bueno, el día de hoy quise ponerme esta. Y en tu honor, amigo. Gracias por el regalo, te quiero mucho. Y ahorita estaremos modelando el outfit, ¿verdad? Que me gustó muchísimo. Muchas gracias por el detalle. Pero bueno, chicos, el día de hoy ya pudieron ver que vamos a tener un especial. Hoy vamos a tener un top especial del grupo que vale lo que pesa, señores. Estaremos platicando un poquito de su trayectoria. Es muy grande su trayectoria. Entonces vamos a resumirla y vamos a platicar en breve de muchas cosas que han sucedido a lo largo de su trayectoria. Amigos, empieces de comunicar. Ya están nuestras líneas directas, nuestras redes sociales para que te empieces a comunicar conmigo. Recuerda que yo aquí te voy a estar esperando mi cuenta de Twitter, arroba AleRatia1, para que lo empieces a hacer mi fanpage, AushAleRatia. Quiero que mandes muchos saludos, comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que hazlo de una vez, no dejes para mañana lo que puede ser hoy, como dice el dicho. Recuerden, arroba AleRatia1, fanpage, AushAleRatia. Ok, el día de hoy en los tips, en AleTips, vamos a tener el cómo hago mi ceja, que muchos me han preguntado. Y es que la verdad es un tema muy difícil porque, bueno, la ceja es el marco del rostro. Si nosotros no tenemos una ceja bien equilibrada, o sea, es decir, que si la tenemos muy delgadita para nuestra forma de cara, no se nos va bien, no se nos va a ver bien. Debemos dejar nuestra ceja al natural y simplemente sacar los vellitos que sobran y así se nos va a ver mucho mejor. Pero si son como yo que se engolosinan y de repente, ya cuando acuerdas, ya no sabes cómo te la sacaste y te quedó toda dispareja. Yo he batallado años con mi ceja, no saben, como que siempre me saco por un cabellito de más, ya pierdes así como que la forma. Pero bueno, les voy a dar unos tips para que si te sucedió eso, pues sepas cómo disfrazarlo o simple y sencillamente algunos tips extra. A lo mejor tú ya lo haces muy bien, pero pues a lo mejor te pueden servir los productos que yo utilizo. Así es que no se lo pierdan el día de hoy en AleTips. Pero bueno, vamos a iniciar con la frase del día. ¿Y cuál es esa frase, amigos? Suelta a ver. O en ti mismo lo debes de aplicar el pasado. Ya ni te acuerdes, o sea, ya tú vive tu momento y no te vives angustiando. Es que ¿cómo le voy a hacer el día de mañana? Y es que si esta persona no me quiere o si es que ya no tengo trabajo, no te presiones. Vive tu presente, vive la hora. Vive tu día como si fuera el último y vas a ver que tu vida siempre va a ser feliz y tu panorama va a ser diferente. Nosotros no sabemos si el día de mañana estemos aquí. Entonces, ¿para qué nos angustiamos por cosas negativas? Vívelo como si fuera el último día de tu vida. Así te la pongo. Sé feliz, sonríe. Así debe ser. Y bueno, amigos, vamos a modelar el outfit del día. Y también quiero decirles, gracias a, bueno, reitero, gracias a Manuel por este regalo tan precioso. Y si alguna de ustedes quiere alguna blusa como la mía o que quieran que les hagan un diseño con su cara o con la de su novio o no sé, alguna figurita, él las hace, él las hace. Así es que, pues, está padrísimo. Por si me quieren preguntar dónde es o algo, yo les paso los datos de él, ¿verdad? Ok, chicos, suélteme la música. Y ella modela su outfit así. Venga. Ahora. Venga. Venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Woo! ¡Gracias por la música! El duelo de videos, señores, hoy lo tenemos muy raperón, muy rapero Pues ahí tuvieron el duelo de videos, ya saben, hashtag Melódico Consecán o hashtag DueloDeVideosCalle13 ¿Cuál es tu favorito? Empieza a votar en este momento, tú decides quién te queda Pero bueno chicos, ya saben, como ya les dije hace un momento, hoy es jueves, nuestro cuerpo lo sabe Y bueno, pues tenemos la trayectoria del grupo, que vale lo que pese, estamos hablando de pesado A grupo en trayectoria, no te vayas porque estaremos platicando y recorriendo toda su trayectoria Vamos a un cortito pero bien chiquitito, esto apenas comenzó ¡Auch! ¡Auch! Alvarado Medina, gracias por tu voto Ale, buen día, mándale saludos para mi jetón, que ya cumplimos un año, seis meses y que lo amo ¡Ay, qué bonito! Saludos a tu jetoncito Ale, ¿puedes poner la canción de pesado, el amigo que se fue, por favor? Oigan, la del amigo que se fue es de Intocable, ¿no? Es la que tuvimos hace poquito cuando estuvimos platicando de toda la trayectoria Intocable Y bueno Denise dice, Ale, saludos Que Dios te bendiga, mañana paso tu foto, princesa Ale, mándale saludos para mi hermana Rosy, Sariñana Leo, que está recién operadita Voto por Calle 13 Brandon, que se recupere, que se recupere pronto Ale, yo voto por Melódico y Secan de parte de Leti Ale, yo voto por Melódico de parte de Gaby Oigan, están votando mucho por el duelo Ale, paso mi foto, saludos de parte de mi hija Saori Que le gusta muchísimo tu programa y mándale un beso Saori, estás precioso y eres toda una artista, miren, véanla Qué hermosa, preciosa Oigan, qué bonitas fotos Ale, buenos días Chulita, yo quiero tu blusa Pero me gustaría con una imagen del Bebeto o de Mario Bautista ¿Se podrá? Claro, Leslie, te hacen de lo que tú quieras Obby, ¿verdad? Ale, dice, saludos para Alexis Kenia, de parte de su hermana Marta Hola, Ale, buen día, mándale saludos a la familia Villa García Y te ves guapa, muchísimas gracias Ale, buen día, me encantó tu blusa Es que está como que diferente, ¿no? Eso es lo padre, que hay que ser de repente que se te ocurra No, pues quiero una piña, o sea, algo que a ti te guste Eso está súper cool De hecho, me gustaría, no sé, si les gustaría a ustedes Que en Ale Tips hagamos esto En Ale Tips que hagamos blusas así con estos diseñitos Díganme si quieren en Ale Tips eso Y lo hacemos próximamente Nomás que me salga, ¿verdad? Ok, por acá dice Ale, mándale saludos para mi bebé Camila Morales Y saludos para mi mamá Mireya Que le mandamos un saludito Dice, Ale, buenos días Mándame un saludito para toda la familia De Elegido 13 de Marzo Oye, para Lupita González De Elegido La Popular Oye, gracias por tus piropos Eres una hermosa Ale, ¿cómo pintar la ceja más gruesa? Para las que no tenemos mucha Que no se note que está pintada Ale, ¿dí cómo? Bueno, pues chécale a Letip, hermosa Porque a lo mejor te puede servir Cómo aplico yo los productos Yo creo que lo importante es encontrar la técnica Porque muchas veces lo mismo puedes hacer Para pintarla un poquito más gruesa Con lápiz, con pomada, con sombra Tú solamente tienes que elegir con qué te adaptas mejor Por decirte algo así Yo antes me la pintaba con lápiz De los lápices de ceja Y ahora ya no puedo Porque ya me acostumbré a la pomada Que ahorita se las voy a enseñar Y se me hace muy padre así Porque siento que se ve muy, muy, muy natural Entre comillas, porque está pintada Pero también con la sombra Una sombra café También te la puedes pintar Y se va a ver súper padre Como tip extra que les doy Bueno, ahorita van a ver la de tip Pueden pintar así más gruesita Y arriba le ponen como polvo de sombra Para que se selle Y se va a ver muy natural Entonces no se lo pierdan ahorita Vámonos ahora sí con el consultorio del amor Vamos a ver qué tenemos el día de hoy ¡Ay, lindas sus fotos! Me han encantado Oye, mira, Manuel dice Ale, buenos días Está muy padre tu blusa Ay, pues él me la regaló Dice, excelente día Y te encargo una foto del día Eh, Manuel, ¿no viste todas las porras Que te eché cuando empezó el programa? Se me hace que la acabas de prender a la televisión Y te perdiste todo lo que te dije Se me hace que sí Eh, dice Niña hermosa, te quiero mucho, Jesús Yo te amo Pasa mi foto De parte de Dios Claro que sí Al hermoso día No te pude escribir Pero sí verte como siempre Me encantó tu outfit Que tengas excelente día De parte de Luisa Muchísimas gracias Ale, dile a mi novio Que me perdone Que lo amo Que ya no se enoje Ah, me ir Me ir a Puebla Solo dos días, Javier No, no lo entendí muy bien A lo mejor te vas a ir a Puebla Algo así dice No, no entendí muy bien Ale, pasa la foto Pon video de Voto por C.C.A.N. Ale, pon canción de Alfredo Olivas Y por qué no Por favor, Ale Ay, gracias, corazón Y me subí una fotito Que dice Ale, qué bonito bailas Ni bailo, compa ¿Cómo sé que tú me quieres, chiquillo? Ay, eres un amor Eres un amor Sin duda alguna Pero bueno Continuando con la trayectoria Les voy a platicar Que ya más para acá, chicos Ya entrando al 2000 Nos vamos al 2001 Para ser exacto Y cuéntame ¿Por quién votas En duelo de videos? Recuerda que tenemos A Melódico con C.C.A.N. Contra Calle 13 Sigue votando Porque tu voto Hace la diferencia Regresamos, amigos Vamos a un cortito Chiquitito Ahí están guapísimos los dos Preciosos Ale, saludos para todos Los de la técnica 62 Y saludos a ti Somos de elegido Santo Tomás Un saludito Y un beso Para ambos Hola Ale, aquí viendo tu programa Saludos de parte de Silvia Ale, buen día Saludos a la familia Lomas De San Felipe Ale, mándale saludos A mis hermanos Que están viendo tu programa Y saludos para ti Muchísimas gracias Janet Eres una hermosísima Preciosa Por todos sus comentarios Tenemos más saluditos Miren, dice Ale Saludos para mi abuelita De Juárez Que está conmigo Judith Disfruta tu abuelita Platiquen mucho Las historias Todo bien padre ¿Verdad? Por acá dice Hola, le mándale saluditos Saludos para mi mamá María Victoria Que se enoja por todo Saludos a Karina González Y a todos los hermanos Del Centro Cristiano Del Herdo Un besito para ustedes No se enoje señora No se enoje Ale, mándale saludos Para Bernardo Santana Que está esperando Que pasen nuestras fotos Hermosa Ok, ahorita vienen más Twitteros No se preocupen Ale, ¿Dónde compras El aceite de coco De parte de Andy? Bueno Andy No puedo decir marcas Pero aquí te voy a poner Es una tienda Donde venden Sí, como que venden La verdura Y todo eso Ahí lo vas a encontrar Pero de todas maneras Ya te puse el nombre De donde lo vas a encontrar Porque está buenísimo Pon mucha atención Que ya te contesté Tu mensajito Por acá Y dice Ale, por favor Pasa mi foto Dile a mi novio Que lo amo muchísimo Y que siempre vamos a estar juntos El amor El amor Ya saben que el amor Aquí siempre florece Pero sí cañón Es lo más importante El amor El amor Chicos Y bueno Aquí otra chica Me está diciendo Ale, estoy viendo tu programa Y me gustaría saber Quién va ganando En duelo de videos Bueno, les voy a dar una pista De quién va ganando Hasta el momento ¿Sí? Ok Va ganando Melódico Con Secan Señoras y señores Van ganando Por muchísimos votos Pero si quieren que gane Calle 13 Sigan votando En las redes sociales Porque son para ustedes Mis chiquitos hermosos ¿Qué creen? Ya tenemos el Aletip ¿Estamos listos? ¡Sí! Pues vamos a ver El día de hoy ¿Cómo hago yo? Mis cejitas No se vayan a reír ¿Eh? Vamos a verlo Espero que les haya gustado El Aletip Del día de hoy Eli me manda su fotito ¡Ay! Ya no había visto Esta foto Eli Aquí tenemos La evidencia De que Eli Y Tili Se conocieron Señoras y señores ¡Por fin! ¿Eh? Ahí está la evidencia Que se conocieron En la paya fiesta No sabía Yo no me di cuenta De esta foto A ver A ver Póngan la otra cámara Para que la vean A ver Tili Explícame ¿Qué es esto? Mira No quieren poner La otra cámara Explícame ¿Qué es esto? Ahí Ah Pero Ahí va Ahí va Ahí va Espérense No Pues es que no avisan Ey Mira Ponen algo borroso Espérate Ahí va Otra vez Una Dos Mira No la quiero poner Ey Grosero Ahí está Ahí está La evidencia De que se conocieron Pues es que no quiere ponerla Cristian Ahí está Una Dos ¿Sí? Ahí va Una vez más Una vez más Ándale Es que no creo que seas tú A ver déjame la veo bien Eli está esperando Que pongas la foto Bueno pero de todas maneras Mañana pasamos Amiga Es capaz que la bloquea La foto ¿Verdad? Ok Está padrísima la foto Eli Muchas gracias No sabes la carrilla Que le vamos a echar Con esta foto Ale Pasa la foto De mis hijas Y de mi esposo Alberto Y diles que los quiero mucho Ahí está la fotito Daniela dice Ale pasa mi foto Porfa Te quiero Y manda saluditos Para los maníacos 13 De elegido Masitas Hola Le mandan saludos Para todos Las fans De banda Terrones Y pasa mi collage Por favor Te lo agradecería muchísimo Carla Ávila cuenta con esto Ale pasa lindo día Saludos para mi hija Monce Que casi se va la secu Un besito para ella Ale ¿Puedes decir Eh ¿Cuánto cobran Y dónde puedo ir? ¿Me podrías dar detalles? Ay yo no entendía de qué Ok hermosa No sé cuánto cobren ¿Verdad? Pero yo te paso ahí el dato Dice Ale Dice Me faltan publicaciones Pasamos por No entendí muy bien Judith Ok Y dice Ale Dice Me mandan por ahí Una fotito Nuestra queridísima Miriam Mañana la pasamos Hermosa Dice Ale Pasa la foto Y quiero Te quiero Hermoso y lindo día Te ves hermosa Y por favor Manda saludos Para Leti Ortiz Y para Gaby Gaitán Y uno para mi novio Luis Ocon Que lo amo muchísimo Y hoy cumplimos Dos semanas de novios Por favor Dile que lo amo muchísimo Y saludos para Daniela Gaitán Ahí está el saludito Con todo cariño Para ustedes Y vámonos a una ronda Más de tuiteros del día Tweet 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 Pues sí ya Te mando muchos besos Y happy birthday To you Pásala Increíble En tu cumpleaños Pero vamos a continuar Con la trayectoria Porque ya estamos A punto de terminarla Y quiero decirles Que tras cumplir Diez años de trayectoria El grupo pesado Decide grabar Desde su tierra Un disco Que llevaría Por nombre Pesado Directo Del 93 Al 2015